Bueno, ahorita los ponemos en contexto, pero como ven les van a pegar unos toques aquí a los de la banda Así nomás, así nomás Vamos en el... ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estamos? Amigos del Fisgón, Toques Tlaquepaque, muchísimas gracias por seguirnos Aquí con la banda Palma Blanca Muy recomendada, ¿eh? Cantan excelente Tomás el del Oculéle no quiso, carnal Como ven los muchachos tienen resistencia, los muchachos tienen aguante ¿Les gusta a mí más chino los toques? ¿Ustedes si se animarían, si les gusta darse toques? Quiero compartirles, a ver, a toda la gente que ha estado aquí... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pues como cuando te dan toques Así nomás Así es chido, ¿eh? No manches Aquí, mira, aquí se me entumió la wey ¿Se siente la adrenalina en los brazos, sí o no? Hermoso Gracias, 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 carnal El marito Qué chulada, gracias, gracias Ah, ¿qué onda, carnal, no? ¿Cómo se sintió ese toque, carnal? Delicioso Delicioso Los brazos Rico, como un masaje, pero como muy extremo, ¿no? A veces amanecen al día siguiente con algo de dolor, ¿eh? Sí Como si hubiera ido al gym, para que no se asuste Ah, güey, Pero no sirve, güey, porque, véanme, la neta, pero... ¿Vean a ver, entonces? No, güey, la neta, no No, güey, te ayuda mucho, pero te aliviana, te quita el estrés Es el lugar donde se los ponen para rehabilitar una fractura Ah, qué bueno, mira Y en la pera, te motiva ¿Qué me ha fracturado ahorita aquí? ¿Cómo te sientes? No, pues bien a gusto Los toquecitos Eso se trata Señores, ¿dónde se van a presentar ustedes? Tenemos dos fechas, pero creo que todas son sorpresa Ah, son sorpresa Ah, güey, a crear algo de contenido para toda la gente bien preciosa Bien, bien Y hacer un poquito de mención de los próximos temas que se vienen De las actividades futuras Y yo creo que vamos a estar aquí haciendo una invitación Y también haciendo una dinámica Viendo a ver qué tanto es la respuesta de la gente Para ver si realmente hacemos un super mega macroevento En Tlacapaque Así es, exactamente Así es Compa, este, para que la gente 14 de octubre 14 de octubre ¿Será el 14 de octubre? Vamos a estar en Chila Para que toda la gente allá de aquel lado Chila, Jalisco Para que vayan a visitar también la página de la banda Para que vean exactamente Quién va a estar ¿De quiénes vamos a estar acompañados? Vamos a estar acompañados Pero que vayan y nos visiten a la página Exacto, voy a darle like Y también sobre todo para que se den cuenta de lo que vamos a estar hermano Vamos a estar Banda Palma Blanca Banda Palma Blanca Muy bien Y para que estén atentos del contenido que vamos a estar haciendo el día de hoy Porque se viene el aniversario de la banda Uy, se viene un evento bien chingón Vamos a estar haciendo contenido Y pues para que ustedes voten en donde les gustaría que hiciéramos ese evento Hashtag, hashtag BPB, BPB Vamos a estar acompañados de la banda El Cerrito Acompañados Así es Estaremos con Marco Flores Marco Flores De la banda Jerez Hombre, que chila Y en otro grupo Cuarto de Milla Cuarto de Milla Así que estará estupendo Estaremos con la mejor Banda Cuarto de Milla ¡Ajá! Claro que sí, compa Me inviten a un show que tengan ustedes para, pues, para hacer desmadre, ¿no? Claro que sí Y aquí en Tlaquepaque también pueden encontrar aquí a mi compa Toques Tlaquepaque, Carlos Y Fisicante Tlaquepaque, uno de los administradores Ahí está Eso Ahí estamos, gente Para que se vengan acá, necesitar unos toquesotes De la exorción ¿Cuál gimnasio? Ni qué nada Vénganse Vamos a seguir la pasión de bonito Vamos a seguir cotorreando Hoy te regresamos ¡Gracias!